¡Hola, hola! ¿Cómo están? Hoy les traigo este pequeño unboxing de este amigo, el 2BAT, de Masterverse, el New Eternia. Así que, manos a la obra. Una de las características más importantes de este empaque es que podemos ver la figura en general. De este costado vemos el nombre del personaje con una de sus características. En la parte de atrás apreciamos la wave correspondiente, un gran arte y una breve reseña de su historia. Y de este lado vemos un arte en posición vertical para aquellos coleccionistas que les gusta exhibir las cajas. Acá observamos cómo es la figura fuera de su caja. Apreciamos los dos pares de manos, los cinco accesorios y detalles en general de la figura. Y empezamos a ver los detalles de la figura de lado. De frente. De atrás. Y por último, este otro costado. El escudo me gustó bastante, ¿cierto? Por su tamaño, su esculpido, sus accesorios, su precio de mercado, su relación precio-producto, pienso que esta figura agrega un valor muy importante para los coleccionistas y sobre todo para nuestras colecciones de Master of the Universe. Si les gustó este video, porfa, dejen su like, comenten qué les ha parecido esta figura, si ya la tienes, si ya están por conseguirla. Y nos vemos en el próximo, así que... Buenas noches y chau, chau. Buenas noches y chau. Buenas noches y chau. Buenas noches y chau. Buenas noches y chau.